Muy buenas a todos mi gente, que tal estamos el día de hoy, sean ustedes bienvenidos de nuevo al canal de CryptoJams Familia, el día de hoy tenemos un evento que se viene con más de 8 millones de dólares en recompensas Y lo más interesante es que es directamente en nuestra cuenta de Vybit que vamos a poder estar participando Tenemos eventos gratuitos, tenemos sorteos, tenemos formas de ganar USDT, carros, relojes y un montón de cosas Así que fuera de todo eso familia, comenzamos con el video Del día de hoy Bueno muchachos, nos encontramos por acá en la plataforma en Vybit Ya ustedes saben que trabajamos directamente con este exchange Y es que poco a poco, todos los días nos van trayendo mejores ofertas Para que podamos ganar dinero completamente gratis dentro de este maravilloso exchange Y es que en esta oportunidad tenemos el WSOT Que como tal va a ser como un evento mundial de trading Todos vamos a poder participar así ustedes hagan o no hagan trading Y vamos a poder recibir premios por ellos de forma gratuita Recordemos familia que todavía tenemos por acá la opción de llevarnos hasta 50 USDT gratis dentro de aquí de Vybit Y es que este evento de acá, que es el festival de premios y recompensas Todavía se encuentra activo Recordemos que ustedes pueden venir aquí a hacer depósito por primera vez El enlace de registro estará en la descripción en el comentario fijado Vienen aquí, se registran, hacen su primer depósito Tienen que depositar desde este botón en este video Y aquí se los explico puntualmente como es que funciona todo este evento Se pueden ganar 15 dólares Hacen trading, ¿cierto? Hacen trading de spot por al menos 100 dólares Y también se llevan 5 dólares extra Pero aparte de eso, más las recompensas propias de nosotros Son otros 25 dólares gratuitamente Así que todavía tienen la opción de participar Quedan 4 días y 10 horas Pero si ustedes depositan aquí con este evento También van a poder participar de ciertos eventos Que van a tener aquí, obviamente, juego en el WSOT de Bybit de este 2023 Bien familia, tenemos para la fecha de la grabación Todavía 11 días más para poder participar Todos van a poder participar Pero hay ciertas restricciones que ya les voy a mostrar El tema más importante para mí Es esta parte de reunión de amigos No, perdón, la parte del panel Les quiero mostrar algo respecto a nuestro equipo Y es que cualquier persona puede armar su propio equipo, ¿cierto? Y estas personas que entren aquí al equipo Que ya les voy a decir cuáles son las restricciones Vamos a poder acceder a un sorteo de USDT Que yo mismo voy a financiar Para las personas que sean parte de nuestro grupo exclusivo Del WSOT del 2023 Entonces, para eso familia Vamos a la parte aquí donde dice enfrentamiento de equipos Y es que en este enfrentamiento de equipos, muchachos Van a existir 6 millones de dólares en premios y recompensas Para todos los equipos que estemos participando Entonces, mi equipo actualmente tiene un total de 6 integrantes, ¿cierto? Contándome a mí Y mínimamente necesitaremos 10 para poder comenzar con los sorteos Una vez lleguemos a 10 usuarios Por eso los invito para que vengan directamente aquí Y sean parte de nuestro equipo Para eso ustedes solamente tienen que darle clic en un botoncito que dice unir Ya más adelante les voy a mostrar mucho mejor Y se unen al equipo Eso sí, familia Lastimosamente no todos vamos a poder participar Vamos a tener que, al menos para poder ser parte de este equipo Tenemos que tener 500 USDTs en nuestro balance de Bybit Listo Así que si ustedes de pronto quieren depositar el dinero por primera vez Y tienen la oportunidad Y tienen la opción de depositar 100 dólares o un poquito más En esta oportunidad de 500 dólares para poder participar de este evento Estaría perfecto Porque automáticamente entrarían en el sorteo exclusivo Muchachos de la comunidad de CryptoJams Para que ustedes puedan participar por diferentes premios en USDT Aquí están todos los datos de ustedes Y yo ya me encargaré entonces de hacerles los sorteos precisamente para ustedes Listo Entonces, tienen que tener 500 dólares Una vez ustedes tengan 500 dólares en su balance Clique en el botón donde dice unirse Y listo, familia Ya con eso estarán participando Recuerden que ustedes más adelante van a poder retirar esos 500 dólares Y mientras tanto pueden ponerlo aquí Donde dice finanzas Seleccionan earn Y aquí seleccionan para que ustedes depositen Sus USDTs en ahorro flexible Para sacarle recompensas Mientras estamos en este evento Listo Tema importante, familia Y es que mínimamente necesitamos 10 participantes Para que haya y que nos entreguen a nosotros 50 dólares Listo 50 dólares en Bitcoin Que van a ser utilizados para entregarle a la comunidad En forma de sorteo Listo Si llegamos a 20 participantes en este mismo equipo Vamos a poder desbloquear hasta 300 dólares en premios y recompensas Si llegamos a 50 son 1,000 dólares Si llegamos a 100 son 2,000 Y si llegamos a 200 personas son 4,000 dólares en premios Por eso yo les decía en mi canal de Telegram Que si logramos llegar a una gran cantidad de personas en este equipo Vamos a hacer el sorteo más grande de la comunidad de CryptoJams Con más de 500 dólares en premios exclusivos Para todas las personas que hicieron parte de nuestro equipo Entonces si llegamos a tener 200 personas que es bastante complicado Por obviamente la restricción de tener 500 dólares en el balance Pues vamos a hacer un sorteo bastante amplio De igual forma a medida que vayamos completando aquí estos diferentes pasitos Yo creo que vamos a poder llegar al menos a las 20 personas Ojalá lo logremos llegar Hacemos un sorteo bastante interesante Por ahí de unos 75 dólares para toda la comunidad Bien familia, este es el tema del equipo Vamos entonces a comenzar a enfrentarnos a las personas En la parte de aquí pueden ver que hay un total de 26,000 participantes Si llegamos a tener 100,000 participantes Van a haber 6 millones en premios y recompensas Para que lo tengan presente Bueno ya hay más, hay 30,589 Y por aquí está el evento Y es que cuando le dimos clic en el botón de ver detalles Nos podemos dar cuenta de que para poder acceder a premios y recompensas Para todo el equipo Necesitamos un volumen de al menos 30,000 dólares Listo Si no tenemos ese volumen Pues lastimosamente no vamos a poder acceder a premios Entre todo el equipo Así que yo me encargaré con un balance que tengo aquí en Bybit No importa que pierda algunos cuantos dólares en el proceso Me voy a encargar de hacer cambios constantes de USDT por USDC Y así constantemente mientras el equipo esté funcionando Para llegar a los 30,000 dólares en premios Y obviamente pues perdón de volumen Y obviamente poder acceder al premio mayor Bien familia Tenemos más cosas por aquí Fiesta de Copy Trading Si a ustedes les gusta el Copy Trading por aquí Si en el equipo que más obviamente ganancias ha sacado ¿Cierto? La persona que más ganancias ha sacado Van a ver 250,000 dólares en premios Para el Para los Master Traders Y también 150,000 USDT Para los seguidores Eso está bastante interesante Sorteo de arenas Tema importantísimo de aquí Porque todos los días vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 oportunidades 5 oportunidades de llevarnos un total de hasta 1,000 dólares Familia Y todos vamos a poder hacer este evento Muy fácil y muy sencillo Por ejemplo Deposita más de 100 dólares Si ustedes depositan más de 100 dólares Automáticamente también estarían participando de este evento Bueno si ustedes depositan aquí Ya también están participando en este evento aquí Así que está perfecto ¿Hace spot de trading? Bueno trading de spot con al menos 100 dólares Es exactamente lo mismo Si ustedes hacen trading de spot También pueden llevarse estos 5 USDT de forma gratuita Y también estarían participando por acá Y ustedes van a ver Entonces estas opciones Tienen que ir abriéndolas Listo Ábranla todos los días Es lo más importante Para que ustedes vean Qué premios se van a poder sacar No sé si tengan otros premios diferentes Dicen por aquí Que es muy probable que tengan otros premios Máximo son 1,000 dólares al día Y también van a estar sorteando Mucho más adelante Un Rolex y un Lamborghini Para que lo tengan presente Aunque a mí personalmente No prefiero encartarme con un Lamborghini Porque no tengo el dinero Para poder sostener un carro de esos Prefiero que me den el dinero Cierto Pero por aquí importante Todas estas actividades de aquí Háganlas familia Háganlas a diario Para que tengan la mayor oportunidad De llevarse estos 1,000 dólares diarios Miren que por aquí en la parte de aquí Se van ganando centavitos 0.5 centavos en Bitcoin 5 centavos en Bitcoin Cierto Un centavo en Bitcoin Así que ustedes Siempre que abran una de estas cajas Van a llevarse Bitcoin gratuitamente Eso está interesante Lo siguiente Vamos a la siguiente El siguiente apartado Que es la parte de reunión de amigos Y es que ustedes aquí Van a poder desafiar a sus compañeros Para que entre diferentes personas Obviamente Hagan distintos depósitos Por ejemplo familia Desde el día 24 de julio Y hasta el día 5 de agosto Vamos a poder participar acá Si ustedes familia Se encargan de depositar Más de 100 dólares Al menos con Siendo de parte de mi equipo Muchachos Ustedes van a poder Vamos a poder salir En este top de aquí Y no es tan difícil Porque ya hemos tenido Diferentes depósitos Hemos tenido más de 40 depósitos De 100 dólares Al menos en un solo mes Vamos a poder participar Y familia Si ustedes Los referidos calificados 6 personas Recompensas para cada persona Se van a llevar un total De 30 dólares Aproximadamente 180 dólares En premios y recompensas Por ser el primer puesto Actualmente Así que Creo que podemos llegar Con toda En este evento aquí Romperla en tema De los depósitos Si depositamos Ya saben que estamos Participando en diferentes eventos Primer evento Que es el de aquí El segundo evento Que es la parte también De la parte De enfrentamiento de equipos El sorteo de arenas Toda esa parte por acá Está perfectamente funcional Pero un tema muy importante Y ultra necesario De abordar Es esta parte de aquí Vamos a nuestro panel De control del evento Del WSOT Esta es la parte de abajo Y hasta aquí Vamos a ver algo Mis recompensas Familia Si ustedes Se encargan De hacer trading Y al menos Llegar a los 30 mil dólares En volumen Que es lo que Deberíamos de hacer todos Para poder sacar Más dinero Vamos a ganarnos Otros 40 dólares Familia En Bitcoin Yo ya me gané 10 dólares Por haberme registrado Previamente en el evento Antes de que continuara Y por aquí Son otros 40 dólares 50 dólares En Bitcoin Por estar participando En diferentes eventos Que tiene Bybit Preparado Para toda la comunidad Bueno familia Eso realmente sería Todo lo que teníamos Preparado por este video Bybit no tiene Uno ni dos Sino muchos eventos Para traer Muchas oportunidades Para que ganemos Criptomonedas Si ustedes no tienen 500 dólares De igual forma Van a poder entonces Entrar en hacer La parte de trading Al menos con 100 dólares En spot Para sacar las oportunidades E ir generando ingresos De forma pasiva Vamos a poder acceder A una gran cantidad Casi que ilimitada De recompensas Familia Son 8 millones De dólares En premios Que existen Así que nada Familia Los invito Para que sean parte Todavía hay tiempo Suficiente de participar Porque el evento Comenzará en unos Aproximadamente 12 días Y nada familia Nos vemos el día de mañana Con muchísimo más contenido Hasta luego muchachos